Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Now. Espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Aquí, como siempre, dándole noticia e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Espero que estén muy bien. Y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre algo que de verdad llama la atención de todos los ciudadanos, toda la gente decente que vemos en las calles. Y es el hecho de que hoy en día, por ejemplo, en estados como Georgia, Florida, Texas y muchos otros del país, las armas de fuego es un tema, pues, de open mind, mente abierta, dicen por ahí. Básicamente, hay estados como este donde andar armado cualquier persona puede. No necesitas ni siquiera tener una licencia para portar tu arma de fuego. Esto indica un arma corta, como una pistola, revólver o un arma larga, un rifle. Pero el punto es el siguiente. Hay excepciones, obviamente, personas con antecedentes penales no pueden andar armados, etc. Pero, pero, aquí en Georgia acaba de suscitarse un incidente rarísimo. Había un individuo que andaba con un rifle AR-15. Lo andaba literalmente en la mano. Lo andaba y andaba caminando como que nada. O sea, el tipo andaba con su rifle en la mano. Todos los que lo vieron dijeron, bueno, se avecina un tiroteo, se va a armar la de San Quintín, dicen por ahí, ya viene una matanza. Este tipo va a empezar a dispararle a diestres siniestra, va a meterse a una escuela, a una iglesia, a un cine, lo que sea. Todo el mundo entró en pavor. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, empezaron a llamar al 911. Las llamadas se saturaron al punto de que el sistema entró en, literalmente, en caos, ¿no? Empezaron a mandar las patrullas a los sitios indicados y cuando llegaban las patrullas ya no estaba el individuo. Varios transeutos decían que el tipo andaba con el rifle apuntándole a vehículos y a peatones. Pero cuando llegaban, la policía no lo encontraba. Un día lo mismo. Desde lunes comenzaron. El martes lo mismo. Básicamente día tras día consecutivo, hasta apenas ayer, que la policía por fin capturó a este sujeto. Llegaron en el preciso instante en que este individuo andaba paseándose con el rifle. ¿Y qué creen la gran sorpresa? Era un rifle de aire, un rifle de perdigones. Y esto ocurrió en Sandy Springs, para los que están preguntando, en el área de Sandy Springs. Y era un rifle de perdigones. Y qué terrible no saber de que nuestra comunidad entró en alerta. Porque, pues uno no sabe, ¿no? Con lo que acaba de ocurrir en Nashville, Tennessee, donde un tipo entró a una escuela, iglesia. Donde abrió fuego, mató a seis personas, entre ellas tres niños. O sea, cualquier cosa puede esperarse. Pero este individuo lo capturaron. Le levantaron cargos por alterar el orden público, por conducta desordenada, por comportarse de manera tenebrosa, etc. Y lo arrestaron. El tipo está preso. Señores, recordemos de que estamos viviendo tiempos de crisis, donde las armas de fuego están al por mayor, ¿no? Si a alguien le gustan las armas, si a alguien tiene armas, lo ideal es que sea responsable. No puede andar creando este tipo de pánico colectivo, ¿verdad? Así es que, bueno, mi gente, es una triste historia. ¿Quieren ver de qué se trata? ¿Quieren ver la imagen de este sucio dicho? Ahí está la fotografía. La policía de Sandy Spring la publicó en sus redes sociales. Nosotros la tenemos en la página de Mundo Now. Aquí en este link que ustedes ven a continuación. Hagan clic y verán ahí de quién se trata y el resultado que tuvo este sujeto. Así es que, bueno, mi gente, aprendamos de los errores ajenos. Si les gustan las armas, pues hay que ser responsables con el uso de estas. No podemos andar amedrentando a nadie. No podemos andar causando pánico entre la sociedad tampoco. Porque al final de cuentas, pues, quién entra, quién se arriesga incluso a uno mismo. Si este sujeto, como le apuntó a los peatones o como le apuntó a los automovilistas, si hubiera tenido el descaro de apuntarle a un policía, acaba muerto. Y hasta después se dan cuenta de que era ese rifle parecido a un R-15. Era en realidad una pistola de aire, un arma de aire. Y era innecesaria una muerte. Pero bueno, algunos se lo buscan, ¿no? Cuídense mucho, mi gente. Su amigo, su reportero Mario Guevara de Mundo Now. Que Dios me lo bendiga. Compartan este video y hasta la próxima. Nos vemos mañana.